Por cierto que un adolescente estadounidense fue detenido en la garita de Nogales, Sonora cuando intentaba ingresar a nuestro país con poderosas armas. Nogales, Sonora, la puerta norte del segundo estado más grande del país. Que no tengan miedo de venir aquí a Nogales, porque por la neta que aquí toda la gente es buena, no es como piensan. Gracias a mí, una tromba que azotó el municipio fronterizo de Nogales, en Sonora, dejó como saldo una mujer muerta de más de cuantiosos daños materiales. Un enfrentamiento en la colonia Rosario, en Nogales, Sonora, dejó una persona detenida y el aseguramiento de varias armas largas. Pero también es una ciudad con gente que no la dejará morir. En este documental vamos a encontrarlos. Yo creo que al final de cuentas es como que lo que más nos llena a uno, ¿no? Saber que dejamos a lo mejor una semillita, que a lo mejor no florece en un año, dos años, como dices, a lo mejor después de muchos años. Y a lo mejor vuelven y pasan y dicen, a la bestia, este mural fue de lo último que yo miré. O, como te digo, cambiarle el... porque por ahí pasan para agarrar el camión y, pues, a lo mejor vienes de trabajar bien cansado y miras algo y miras una frase tan motivadora, o sea, que le cambian tal vez la mañana o la tarde a esa persona. Yo creo que tú también recuerdas que pasaba mucho turismo ya de los bares también. Sí. Que andaban en la calle y no los molestaban. Todo eso también ha orientado mucho al turismo porque los molestan mucho ya viéndolos así. Tienen muchas razones, este, por las calles más típicas de Nogales, pues, se ve mucho abandono de vivienda y ya muy decaídas, unas ya vandalizadas. Nos vamos a empapar de la alegría de su gente, de sus personajes, de sus historias y de sus raíces. Una ciudad que tiene mucho más que decir que lo que vemos en los noticieros. Soy de Nogales y yo te conozco, mi Nogales, cuando era Nogales. Pero sí, veo aquí, en la palma de mi mano, te conozco, mi Nogales, ya que nací. No, 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 no.